Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a AM12R y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez Ay Dios mío, ay Dios mío, que desastre, capítulo anterior de verdad, que desastre, perdimos 3 vidas en un solo capítulo Que de tener 12 vidas, ahora tengo 9, que desastre de verdad, todo por haberme pasado Está cerrado, ah no, por aquí no es, por aquí no es, pero esto no es con super misil Ah no, es con bomba de energía, perdimos 3 vidas a lo estúpido, bueno la última fue por mala suerte Pero la primera fue por estúpido y la segunda, bueno, bueno, dejémoslo ahí, bueno Que rabia de verdad, me dio demasiada rabia, demasiado desastroso todo ¿Qué es esto? Un chozo, otro chozo Aunque eso no parece un chozo, no, si es un chozo, si es un chozo Vale, en el original, por acá había un tanque de energía y un tanque de misil Esta parte, precisamente, es de eso Así que debería estar por acá, ahí está el misil Pero aparte, debería haber una parte para ir a un tanque de energía Pero no sé dónde está No sé dónde puede estar Evidentemente, si es que está el tanque de energía Esto es el camino de regreso Vale, 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 vale Vamos a pelear con el boss Que encontramos en el capítulo anterior, pero primero vamos a A buscar ese tanque de energía, que me vendría bastante bien Esta maldita brisa todo el tiempo fastidiándome Vale Estoy yendo por el mismo camino Así que por acá no es Pero entonces, ¿por dónde es? Vale Vale, vale, por acá No, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, vale, 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 vale No, 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 no Ya empezamos mal Empezamos mal el capítulo Vale No, 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 no Vale, 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 vale Vale Vale, ahí está, perfecto Tenemos unos misilitos más Y ahora vamos a ver si está por acá el tanque de energía Ahí está Ojalá esté por acá Ahí está, justamente Vale, 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 vale Vale, perfecto Ya tenemos otro tanque de energía Ahora sí Voy a proceder a guardar Otra vez Y ahora sí Vamos a por el boss Espero poder matarlo Porque si no Aquí perdemos otra vida Y nos ponemos ya con ocho vidas Y... Y aquí va a pasar algo muy feo Vale Ahí está, ahí está Vale, con bombas Vale, 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 vale Aquí la aracnoesfera es Molestamente lenta Muy lenta Demasiado lenta Vale, por acá Ya vimos todo esto Vamos rapidito No vamos a parar el tiempo Rápido 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 Vale, por acá Seguimos por acá Ahí está Rapidito 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 Es que me acuerdo Y me da rabia Me da rabia Mucha rabia Vale Eh... ¿Por dónde era? Vale, por acá Ahí está Ponemos la energía Me encanta la canción Vale, esto ya lo leímos Vamos ahora por acá Qué rabia no haber encontrado el safe Vale, 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 vale Ahí está Vamos rapidito Paso de ti, hermano, de verdad De verdad Cuidado Vale Vale No Monio, pensé que Demonios No estoy agarrando el tiempo adecuado Y aquí está el boss Maldito Desgraciado Me caes mal Te odio Y tengo muy malas referencias De este De este boss Dicen que es muy fastidioso Vale, 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 vale Eh, por cierto No guardé Maldita sea Ven acá Ven acá Ven acá ¿Qué pasó? ¿Me tienes miedo? ¿Qué es eso? Ya veo porque dicen que es muy difícil Ya lo veo Ahora lo veo Vale, 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 vale Vale Ay, 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 vale, vale, vale Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno porque me da vida, me da de todo Vale, vale Wow, 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 wow Vale Vale, vale, vale Me dio super misiles Perfecto No es tan complicado Lo que pasa es que, conchale También hay que tener en cuenta que yo estaba No me lo esperaba Estaba bajo presión A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver La cosa es que no sé cómo hacerle daño Vale Vale, 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 vale Madre mía, la cantidad de misiles Vale, vale 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 Vale, vale Ay, no me pegues Ahí está, perfecto Bueno, más o menos Vale, vale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida ahora? Vale Vale, vale, vale Ya le hice daño ¿Pero qué? ¿Le hago daño? Vale, vale, vale Pero no le hago daño con misiles O es que no le estoy dando en el lugar adecuado Solo le hago daño con el rayo de energía Bueno, pues nada Arrayazo limpio, hermano Ven acá Ven acá Ven acá Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Que lindo eres Gracias A ver, a ver, a ver A ver Lo que pasa es que como tengo el problema del De las teclas No puedo Coordinarme bien cuando tengo el rayo cargado Ven acá Ven acá, por favor Por favor Ven acá Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hombre, la cosa es más fácil Si te vas curando Pero Oye, en ese momento No No estaba pensando Correctamente Vale, ya se le quitó el campo de energía Que tenía Bueno, campo de energía La cosa es a verde Vale 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ven acá Quédate quieto Vale Toma, toma, toma Toma, toma, toma Te gusta Te gusta, desgraciado Muérete Venganza Dulce Venganza Ja Dios Mi garganta Me voy a quedar sin garganta Vale, vale Paso a ustedes Pesados Wow, 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 wow Gasté todos los Super misiles casi Como un retrasado Vale, allá abajo Este es donde está La bomba de energía Que no puedo usar No puedo No tengo ahorita Entonces no puedo abrirlo Vale En serio me das el rayo de plasma Todo para el rayo de plasma Que oye, que está bien Pero todo para el cochino rayo de plasma Ay, maldición Disfrútalo Yo pensando que era el salto en barrena Y no Es el cochino Rayo de plasma Perdí una vida Por el cochino Rayo de plasma ¿Y qué hay acá? Vale 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 El boss estuvo más fácil De lo que pensé Me habían dicho Horrores de ella Vale, un Metroid Vamos a matar a todos estos bichos Que están fastidiándome Wow, wow, wow La vida que quita Hijo de tu madre Hijo de tu madre Vale Super misiles Nada Yo tenía tres super misiles ¿Verdad? Porque ahora tengo cuatro Ay, yo no sé Yo voy a botar Voy a botar unos cuantos misiles Vale Por si acaso Que ya yo no sé Ni qué hago con mi vida Pero bueno Vale Vale, vale Vale ¿Dónde estás? Buenas Buenas Hola ¿Cómo estás? Hola, guapo Levanta la barriguita Anda Levanta la barriguita Anda Vale Vale, vale, vale Vamos a tratar No perder tanta vida Vale Vale No, no, no Rayo Rayo no Misiles 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 Vale Vale Ven acá Por favor Vale 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 Vale, 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 vale Aléjate, aléjate Vamos Eso es Perfecto Mastobonte Perrito, 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 perrito Parece un perro Un hámster No sé qué parece En verdad Vale Bueno Evidentemente Dinosaurio parece Eso seguro Vale, vale Muérete De una vez Cuántos misiles más Dios Cuánto te falta Ah, broma Pues Y entonces Ya está Se acabó Listo Gracias Por acá no hay nada Normalmente no hay nada En las habitaciones Con los Metroid Uff Paso 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 Y justo me pega Donde está la Justo me pega A punta donde está El huequito Para que pasen los rayos Qué mala suerte Que por acá Un guardado Pero yo guardé Acá Así que solo puedo recargar Acá Voy a anotarlo Voy a guardar Pero voy a anotar 45 124 Y 0 Vale Ahora sí voy a guardar Ahí está Uy Lo que no anoté fue Cuántas Uy no No anoté cuántos Tanques de energía tenía Uy Bueno creo que tenía 2 2 o 3 2 o 3 creo Uy Vale ya lo revisé Tuve que parar la grabación Para revisar la grabación Pero ya lo revisé Tenía 3 tanques de energía Así que Ojo La próxima vez Vale Esto va a tardar un poco Un poco bastante Vamos 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 Más 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 Pégame más Anda 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 Que tienes vía libre Anda Dale Dale Un poco más Un poco más Un poco más Perfecto 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 No te pases No te pases Vale ¿Qué por acá? Nada Aquí hay otro Metroid Y aquí arriba Hay otro tanque de energía Que yo recuerdo En el original Hay otro tanque de energía Me da curiosidad Esta estatua No habrá nada por acá ¿Verdad? No tiene pinta Por acá también hay otro Metroid Vale Vamos a ver Donde está ese tanque de energía Y también un misil Vamos Rapidito 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 Bueno Si es como el original Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Aquí está Aquí está el tanque de misiles Y al lado Se supone que hay A ver A ver A ver Ya va Espera 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 No sé dónde estoy pegado Si estoy pegado arriba Estoy pegado abajo Vale Estoy pegado abajo Vale Ya está Ahora sí Porque no sé No Es que hay un tanque de energía O sea Que yo sepa del original Hay un tanque de energía acá Pero La cosa es que Todo está igual Vale Vamos por acá entonces Debería estar por acá Oye Lo cambiaron Qué triste Qué triste es mi vida Lo cambiaron No puede ser Yo estoy ilusionado No Yo quiero mi tanque de energía Por favor No 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 puede ser Y entonces ¿En qué quedamos? Y entonces ¿En qué quedamos? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Mala conducta Ah sí Los misiles Por cierto Lo había olvidado 124 Aunque yo agarre un tanque De misiles Así que en verdad No importa Retrasado mental No importa Esto sí De esto sí No tenía ninguno A ver A ver Voy a revisar Una sola vez más Y si no Paso Porque no voy a estar aquí Todo el rato Vale Vale Oye Oye no puede ser Lo cambiaron Lo cambiaron Eso sí Lo cambiaron Y aquí energía Ahí está La única recarga de hoy Y continuamos Vamos a por otro Metroid Acabo de gastar un misil A lo idiota ¿Vale? Quedan cuatro Metroid Aquí hay otro Y ahorita todos van a ser Hasta el final Casi hasta el final Todos van a ser Puro Omega Perdón Z Ahí está Hola Ven acá Ven acá Ven acá Bonito Toma Vale Eso es Precioso Precioso En verdad no Este bicho es más feo que nada Es horroroso No No Maldito Vale ¿Cuánto te falta? Porque te he metido Unos cuantos super misiles Y esos pegan duro ¿Vale? Vale 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 Calma 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 Vamos 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 Wow 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 Vale 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 Pero te quieres morir ¿Cuánto te falta? Que te he metido varios super misiles ¿A dónde vas? Ahí está, listo Uf Porque aguantan Aguantan demasiado Másiado para mi gusto Aguantan mucho más que en el original, de hecho De por sí en el original ni siquiera existen super misiles O sea Vale, vamos por otro más No nos vamos a quedar tranquilos, ¿así? Ah, pero esta es otra zona Wow, 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 wow ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué no has evolucionado? Retrasadito Eres medio retrasado si no has evolucionado Ahí está, vale Más nada Por acá se puede seguir subiendo No, no se puede seguir subiendo Seguimos, quedan dos Vamos a ver si podemos acabar con esta zona de una vez Oye, bastante decepcionante la torre Al menos a mi parecer Porque en el original hay más cosas Vale Vamos por acá ahora Aquí hay otro más Sumo cuidado Eso es Vale Ahí está, perfecto Hoy no quiero perder vidas Este capítulo va a ser más tranquilo Tiene que ser más tranquilo Porque si no Ay, 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 ay Y tú tampoco has evolucionado ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le pasa a esta gente? Oye, yo no me quejo, pero Bueno Y en este juego Hay más Metroid Que en el original Eso seguro Porque aquí hay como 50 y pico En el original Hay como 38 Creo que son A ver Muérete anda Gracias Vale Falta uno Uno solito Y nos vamos de aquí Bastante corto De verdad Muy muy corto De hecho Vale Con cuidadito Eso es A mi me gusta mucho El salto espacial Lo domino bastante bien El único juego Donde creo que se domina Bastante mal Sería En el Super Metroid Que ahí si se puede perder Muy fácil El ritmo Pero en el Zero En el Fusion La cosa mejora bastante Vale Sobre todo por el hecho De que tu puedes saltar En recto Y le vuelves a dar Y empiezas a girar En el Super Metroid Eso no pasa Quiero ver que hay aquí abajo Aunque pierde un poquito de vida No hay más nada No parece que no También tengo entendido Que está el Traje gravitatorio Que en el original No está No existe Vale ¿Dónde puede estar el otro Metroid? Seguro está de este lado Me pueden dar el salto En barrena Me gustaría Bastante de hecho Tengo 107 misiles Yo creo que es suficiente Vale Tiene que estar por acá Vale Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Oye Mi tanque de energía Vale Está mi tanque de energía Vale Yo estoy ilusionado Pensando que Iba a ser igual Que en el original Claro En el original También solo hay 5 Contenedores Creo Nada más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Vale No ha evolucionado Otro más Toma 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 Bueno Pero si le pegas Yo creo que Funciona más la cosa Vale Vale Ahí está Ahí está Se acabó Se acabó la torre Al carrizo la torre Vámonos Ahora ¿Para dónde nos vamos? Por cierto Vale Para allá Vale 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 En el original Ya cuando terminamos la torre Quedaban unos 8 Metroid Por ahí Más o menos Aproximadamente Creo Y ya la cosa se ponía muy fea Muy muy fea De hecho Bueno Se ponía más complicada Tampoco es que se ponía súper fea Ni nada Bajamos hasta Hasta el La parte de acá Ah Se fue todo La lava de acá Oh Aquí hay una puerta ¿Y por acá? ¿Qué es esto? Oh Se está abriendo Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Oh Que temazo Que temazo El de Norfair De Super Metroid Y el de El del Prime Del Cavernas Magmur Oh Que temazo Que temazo Dios mío Me encanta Que detallazo Que detallazo Muérete Desgraciado A ver Aquí por acá Una zona un poco extraña ¿Me darás el salto en barrena? No ¿Verdad? Me encanta Me encanta La canción Que épico Wow Wow ¿Dónde estoy? Alguien que me En que me explique Dónde estoy Porque no tengo la menor idea Vale No hay nada Seguimos Estoy en la parte De abajo De la torre Parece Ya me estoy pasando De tiempo Así que debería Tener Apurarme Me dio vida Creo Voy a quitar dos Por si acaso ¿Dónde voy? No, no, no Esos no Esos no me gustan Esos no me gustan Yo paso Paso Todos ustedes ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay tantas puertas Selladas? A ver Vale Por acá A ver Veamos 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 ¿Qué hay por acá? Alguien que me puede decir Dónde estoy Porque no tengo la menor idea ¿De a dónde estoy yendo? ¿Dónde diablos estoy? Hay mucho terreno todavía Por explorar acá Ni siquiera sé si estoy yendo Por el camino correcto De por sí ¿Vale? Toma, toma, toma Lo bueno de estos Es que se quedan Tranquilos Mientras Van a disparar Lo cual es bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde diablos estoy yendo? ¿Qué es esto? ¿De dónde voy? No me gusta No me gusta Me pone nervioso Haber dejado esa zona Ahí arriba Sin explorar Pero bueno Pasa nada Ya después venimos Porque imagina Porque hay que subir De hecho Después hay que subir Todo esto Y ahí hay dos puertas A los lados Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Quiero ver ¿Qué hay por acá? ¿Dónde diablos estoy? A ver Vamos a subir de forma manual ¿Se puede? Si se puede Porque acá Acá hay algo Aquí justamente acá Hay algo Me lo pasé ¿Y entonces? Está justo acá Pero Pero ¿Y entonces? No tengo la menor idea Además acá no hay nada ¿Verdad? No, no hay nada Bueno Vamos a guardar Y ya después En el siguiente capítulo Vamos a explorar Todo esto Ahí está Guardamos Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí No olvides dejar un buen like Si el video te ha gustado También te dejaré en la descripción Mis redes sociales Para que me sigas Y te enteres de todas las novedades Del canal También tienen en la descripción La lista de reproducción Para que no se pierdan De ningún capítulo No olvides suscribirse Para que continúen junto a mí De este fantástico juego Y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias! 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 Gracias!